Tu nombre ¡Jumar! ¡Vámonos! Pues estamos aquí solo y exclusivamente para saber si regreso o no es un éxito El programa ha sido activado Es su turno Localizado ubicación y fecha Soy Gabriel ¡Tú no llevas al diablo! ¡Lo lleva a él! ¡Uplique! ¡ exception! ¡Such! 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 Bienvenidos a Lo Obscurrto Cortesilla de la casa. ¡Maricón! ¡Me voy a matar, hijo de puta! ¡Me voy a matar! ¡Arriba España! Suerte, camarada. ¡Cuídate! Estas piezas pertenecen a un juego. Vamos a acabar en manos de los pastistas. Ni antes. Corto el cuello. Pégate a lo que te digo. ¡Vienen los fascistas! ¡Vienen los fascistas! ¡Vienen los fascistas! ¡Vienen los fascistas! ¡Cállate! 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 Es necesario todo esto. Callar Perales. Estamos en guerra. ¡Ven! ¡Cállate! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!